Dime que vamos a hacer, si no yo quiero romarme, sé Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Dime que vamos a hacer, si no yo quiero amanecer Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Esta noche voy a buscar, como mujer que me haga gozar Toda la noche sin descansar, con sus caricias me haga vibrar, sí Esta noche voy a buscar, como mujer que me haga gozar Toda la noche sin descansar, con sus caricias me haga vibrar Dime que vamos a hacer, si no yo quiero amanecer Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Dime que vamos a hacer, si no yo quiero amanecer Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Imagínate una noche juntos mami, esto es para ti No lo olvide, mi bandía Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Mami no lo niegue, si estar conmigo es lo que quiere Los dos juntos en mi coche, si, disfrutando sin derroche Mami no lo niegue, si estar conmigo es lo que quiere Los dos juntos en mi coche, si, disfrutando sin derroche Dime que vamos a hacer, si no yo quiero amanecer Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Dime que vamos a hacer, si no yo quiero amanecer Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte Juntos de los ojos de placer, de amarte, besarte